Bien potente, recepcionan la de Cristal, se levanta a Alas Con su mano izquierda, Rosa, punto para Cristal Que se oiga la banda Cristal Que se oiga la banda Cristal Buen saque, inoportuno Para las chicas de Gator, marcador 13 a 9 Acarician las Cristal Si señores Que Jimmy Nueble Dos puntos para la gran final, acaricia Cristal Que Jimmy Nueble, por favor, solamente lo que pido Que lo único que por favor le pido ¿Dónde está la bola de Cristal? Eso, gracias Jimmy, gracias ¿Cómo quiere ganarse la gente? Vuelven las jugadoras Ahí está o Felipe No es cierto que Orián ya salió Ah bueno, perdón Francini recepciona, coloca Valenciano Se levanta Francini